Música Familiares de policías y expolicías se manifestaron a un costado de la plaza uruguaya en repudio al recorte presupuestario que pretenden realizar a la institución policial Antonia Jiménez, familiar de un agente policial, expresó que unos 23 mil funcionarios policiales quedarían sin beneficios en el área de salud, bonificación familiar y exposición al peligro Seguridad jurídica, seguridad como pide la ciudadanía también para nuestros policías porque ellos están siendo cegados sus vidas en manos asesinas y ahora quieren matarlos de hambre y a toda su familia también con este recorte presupuestario No hay ninguna respuesta todavía, pero esperaremos que sea positivo porque si esto continúa con este recorte presupuestario vamos a venir con más fuerza inclusive vamos a hacer huelga de hambre Lamentablemente el señor ministro del interior presentó este proyecto desconociendo totalmente lo que están sufriendo las familias policiales Todo el mundo le pedimos al policía seguridad, trabajo, trabajo sin embargo con mucho sacrificio que hemos ganado hace un año y medio atrás a través de la ley 44.900 y estos beneficios que ganaron en su artículo 9 y otro ahora le quieren sacar, eso no puede ser señorita, no puede ser Le pedimos, representante de poder ejecutivo, al señor ministro del interior que revea absolutamente eso y ahora sí al pueblo, representante, a todos los diputados, a todos los senadores que se pongan fuerza conjunta en el momento que se va a estudiar en la bicameral y que rechace totalmente, eso no puede ser Con imágenes de Fernando Altamirano informó para ABC Color Verónica Burgos